Bienvenido. Somos hermanos de Cristo. ¿Quiere preguntar o quiere debatir conmigo? No, no vengo a debatir porque la palabra me enseña que no debo contender con mis hermanos. Porque tengamos diferencia de nombres, de las greys, como así, ustedes son católicos y yo soy cristiano, cristiano angélico. Pero el evangelio es para todos, para los cristianos evangélicos, para los testigos de Jehová, para todos es el evangelio. Porque Cristo dijo, agarrá tu cruz y sígueme. No se refirió específicamente que tenían que seguirlo solamente los católicos. Y nosotros como cristianos seguimos a Cristo Jesús según nos indique la palabra. Porque la palabra en Deuteronomio 28 dice de la siguiente manera. Si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por principios el mandamiento, su estatuto y todos sus preceptos, entonces Él te bendecirá. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Usted se considera pastor o se considera oveja? No, yo soy un discípulo de Cristo. Segunda, tercera pregunta. ¿Usted en su iglesia predica o no predica? Enseño. Entonces, ¿quiénes son los que enseñan en las iglesias de los hermanos separados? ¿Qué nombre le dan? Si usted enseña, es porque usted es pastor o no. No, yo no soy pastor. Pastores, cuando ya igual a ustedes siguen una... Le hacen un seguimiento sobre un estudio, lo que van avanzando y así sobre... Se van denominando y hasta que alcanzan lo que se quiere. Bueno, entonces no va a debatir, va a preguntar. Lo voy a preguntar. Bueno, le aceptamos eso, le aceptamos eso. Hola, ¿cómo está? Me gusta. ¿Usted también viene con él o viene aparte? No, yo vengo aparte. ¿Y usted sí es pastora? Vengo con mis amigos. ¿Usted sí es pastora? No, señor. Pero sí vengo a debatir con usted. ¡Ah, qué maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Le respondo al señor la pregunta y debatimos los dos. Sí, señor. Porque él pasó primero, ¿eh? Sí, señor. Ah, bueno, bueno, gracias. Usted me espera un segundito, si quiere me le presto una sillita. Ya le atendemos. Ella sí viene a debatir. De modo que tenemos una pregunta y vamos a debatir. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Tengo muchos hermanos que son católicos y tengo algunos otros hermanos que son de otras denominaciones, de otras iglesias. Pero hay una confusión con esta pregunta. Cuando decimos que María es la madre de Dios, nosotros decimos, no puede ser la madre de Dios. Es la madre de Jesús. Entonces, nosotros vemos en la parte donde cuando le pedimos a María y decimos, María, madre de Dios. No puede ser madre de Dios porque ella es madre de Jesús. No sé qué religión pertenece a usted. Dime, ¿cómo se llama su religión? Mi religión es cristiana. Sí, pero ellos tienen un nombre, tienen un nombre, el nombre de la denominación. Mire, yo le voy a decir algo. No soy religioso. No estoy en esta denominación del evangelio, vamos a decir cristiano. Cristiano, cristiano no, cristiano no, de otra denominación, por el nombre. Estoy por buscar la salvación. Si yo digo que soy católico, pero no hago lo que me dice Cristo, mira, no me voy a salvar. Es que hay un problema. Sí, tiene razón, pero lo que yo quiero es que yo venga, yo no soy de aquí, no te conozco. Y yo quisiera saber el nombre de la denominación donde usted pertenece, solamente para saber el nombre, para yo ubicarme y tener una idea, porque yo no soy de aquí. Bueno, yo tengo 30 años andando en el cristianismo y me formé en la iglesia cristiana Emanuel, una iglesia bautista, está aquí en San Fernando de Apure, y ya el pastor que sembró esa semilla allí, ya él se fue, y de ahí en adelante empezó mi búsqueda verdadera, una investigación, llegué a ser escatólogo de la palabra, estudio la palabra, y trato de cumplir con los mandamientos. Soy un hombre que me paro de mañana a orar en la tarde, a mediodía, creo en el Espíritu Santo. Muy bien, discúlpeme, discúlpeme. Aquí me dice que si podemos ser caballerosos y darle primera oportunidad a la dama. ¿Usted me espera un momentico? Venga, venga. Siéntese usted ahí, siente usted ahí, venga usted. ¿Usted ahí? Sí, está ahí. Querida hermana, ¿cómo se llama? Mi nombre es Heidis Maricera Costa Delgado. ¿Y a qué religión pertenece? Ya no pertenezca a ninguna religión. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Dónde nació usted? San Cristóbal. Bueno, la verdad que no sé, porque mire, mi mamá estaba lavando en la mitad del río. ¿Y a qué lado está, Chera y a este lado de Marina? ¿Usted me puede decir dónde nací? No sé. Más complicado me lo pone. Un día, un día, cierto personaje en los Caracas, a medianoche, me pregunta, Cero, no sé, ¿quién es usted? Y ni templar un pura equipo y yo nací en un hogar evangélico, y de esos Takmajaka. ¿Ya comprendí? ¿Sí? No, menos. Ay, no. Sí, yo soy complicada. Mucho. Y estaba en algo que se llamaba un hospital y por el área de medicina interna que se llama el inframundo. Entonces, que un personaje te diga, ser o no ser, ¿quién es usted? Y yo, brava, aquí también va a estar un sujeto de esos. Muy bien, muy bien. Le agradecemos, buena hermana, su participación. Un aplauso para ella. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias. Venga a estar. Ahora sí. Ahora sí. El hermano dice que tiene una interrogante. ¿Por qué nosotros decimos que María es madre de Dios? Sí. María no es madre de Dios, según él. Sí, no, María es madre de Jesús. Tengo entonces, como eso, yo quisiera hacerle una pregunta. Tiene la cita. Porque vamos a hablar es con Biblia. Tiene la cita donde dice que María no es madre de Dios. No. No tengo la cita. No. Tiene la cita. No. No tiene la cita. O sea, que si no tiene la cita, significa que en la Biblia no aparece que María no sea madre. Madre, eso no aparece, eso no aparece, lo dicen ellos, pero eso no está. Pero yo sí tengo la Biblia donde dice que María es madre de Dios, yo sí la tengo. De mesa cita. De mesa cita. ¿Por qué creen que Jesucristo es Dios? Claro que es el mismo Dios. Padre, Dios y Espíritu Santo. Ah, o sea, que Jesucristo sí es Dios. Jesucristo es Dios. Y María parió a Jesucristo. Claro que sí. Entonces, si Jesucristo es Dios, María parió a Jesucristo, pero María no parió a Dios. De todas maneras, como usted me pide la cita, yo se la voy a dar. Le voy a dar la cita donde dice que María es madre de Dios. Y él lo va a leer, porque usted no lo ha leído. No, usted lo busca, usted mismo lo busca. Así, yo le doy la cita. Eso está escrito en San Lucas, capítulo 1, versículo 42. En adelante. San Lucas, capítulo 1, versículo 42, en adelante. Y él lo va a leer. San Lucas 1, versículo 42. Dice así. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Lo que viene, primero, alaba, tú eres bendita entre todas las mujeres, ¿por qué será? Todavía no ha dicho, ¿por qué ella es bendita entre todas las mujeres? Y bendito es el fruto, o sea, bendito Jesús. Pero todavía no ha dicho, ¿por qué? Ahora viene la explicación, ¿por qué ella es bendita entre todas las mujeres? Óiganlo. Dice el 43. Porque se me concede esto a mí. Es una pregunta. ¿Por qué se me concede? Madre de mi señor. No, no. Léamelo otra vez de nuevo. ¿Por qué se me concede? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi señor venga a mí. ¿La madre de quién? No dice la madre. Dice, ajá, que la madre de mi señor. Sí, dice la madre. Sí, dice la madre. Está hablando de esto. Ajá. ¿La madre de quién? De Cristo. No, ahí no dice de Cristo. La madre. ¿La madre de quién? De mi señor. ¿Quién es el señor? El señor es Cristo. Ajá. Y el señor es Cristo o el señor es Dios? También es Dios. Solo que Dios en la primera era se llamó Dios. No, no. Eso no está en la Biblia. Eso es invento suyo. Pero eso no está en la Biblia. Eso sí está en la Biblia. No está en la Biblia. Ya un momentico. Ya un momentico. Ya un momentico. Que ahorita vamos a aclararlo porque es el segundo punto. El primer punto es que sí dice en la Biblia que María es madre del Señor. Y él dice que el señor es Dios. ¿Y quién es mi señor? Mi señor. Nos referimos a Dios y nos referimos a Cristo porque Dios es el mismo Cristo. Entonces, María parió a Jesús que es el mismo Cristo que es el mismo Dios. Entonces, María es madre de Dios. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Pasa lo siguiente. María es madre. Si vamos a eso porque decimos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero si tú dices que María es la madre de Dios, entonces, ¿por qué Dios escogió a María? Porque Él quiso. ¿La escogió o no la escogió? Sí, la escogió. Entonces, ya María estaba acá en este mundo. Sí, señor. Y Dios la escogió. La escogió para ser la madre de Jesús. ¿De Jesús? ¿Y Jesús es Dios? ¿Ah? ¿Y Jesús es Dios? Cuando nosotros vamos y relacionamos espiritualmente, sabemos que Dios, Jesús, es el mismo. Entonces, observe algo. La Biblia es clara. Y todos los que están aquí, incluso por las redes sociales, lo ven con claridad. Usted también lo ve. Sólo que nosotros lo creemos y a usted le cuesta creerlo. Esa es la diferencia. Pero la Biblia dice que María es madre de Dios. Es más, todavía, le voy a dar un dato, porque yo sé que usted pertenece a los pentecostales unidos. No me lo ha dicho, pero ya, ya lo agarré. Pentecostales unidos. Y los pentecostales unidos, ahora yo voy a hacer el papel de pentecostales, porque usted no sabe la doctrina de los pentecostales. Y yo me la sé. Los pentecostales dicen que María es madre de la carne de Jesucristo, lo corporal, pero no es madre de lo espiritual. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Pero usted no me lo dijo. Ahora sí entiendo. Ahora se lo voy a explicar, y usted mismo lo va a leer, que eso es mentira, que te engañaron. No es culpa tuya. No es culpa. No es culpa. Si no te tengo la cita, podría decir que es invento mío. Pero lo bonito de aquí es que ustedes vean cómo los engañaron. A lo mejor él era católico alguna vez. A lo mejor. Pero lo engañaron. Eran católicos que no conocían la Biblia. Y vinieron los pentecostales unidos y le dijeron unas cuantas mentiras que no están en la Biblia. Porque él no me puede comprobar, ni siquiera con una cita, la mentira que me dice. Y yo le puedo comprobar las verdades no mías. Las verdades bíblicas. Vean, ahora cuando yo le digo que María es madre del cuerpo de Cristo, lo carnal, él dice que sí. Pero que no es madre de lo espiritual. Que no es madre de Dios, por tanto. Él separa lo carnal de lo espiritual. Él divide la persona de Cristo, la persona de Cristo, entre material y espiritual. Pero San Pablo no hace eso. Colosenses 2.9. Usted mismo lo hable. Colosenses 2.9. En Colosenses 2.9, San Pablo no divide el cuerpo y el espíritu. Sino que dice que en el cuerpo que parió María a Bárbaro, ¿no? En ese cuerpo material que parió María, reside toda, absolutamente toda la divinidad de Dios. Y él lo va a leer. Queridos hermanos, si la Biblia no lo dice, no me crean. Ojo, no estoy tocando la Biblia mía con la Biblia de él. Colosenses 2.9. Para que vean que a él lo engañaron. Y a él nadie se lo predicó. Ahora pregunto, ¿estoy peleando con él? No. Vean que estoy haciendo una obra de caridad. Enseñar al que no. Corregir al que se equivoca. Darle un consejo al que lo necesita. Tres obras de caridad. Que la gente me calumne y diga que yo peleo con los evangélicos. Esos problemas de ellos se le entregarán cuentas a Dios. Pero yo lo único que hago es cumplir el mandato del marco 16.15. Vayan y prediquen el evangelio. A toda criatura. Y dentro de esa criatura está él y todos los pentecostales unidos. Y todos los evangélicos de San Fernando de Apure. Que hay que predicarle. Y nos están escuchando por la radio. Buena. Buena nueva. Colosenses 2.9 María es madre solo del cuerpo o es madre de la persona entera. Vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo. No lo escribí yo. Dice Pablo en Colosenses 9. 2.9 2.9 Dice Porque en él habita ¿De quién está hablando? De Jesucristo. De Jesús. De Jesús. De Jesús. Perfecto. Ya estamos de acuerdo los dos. En él habita en Cristo. En él habita corporalmente. ¿Qué fue lo que parió María? El cuerpo. ¿Y ahí qué dice? Ya va. Déjame terminar. No, no. Es que estamos escudriñando. Escudriñando. Estamos escudriñando palabra por palabra. Estamos catalogando la palabra. Sí, estamos catalogando la palabra. Palabra por palabra. ¿Qué fue lo que parió María? El cuerpo. Pues miren lo que dice aquí. En Jesús habita corporalmente. El cuerpo que parió María. ¿Qué habita en ese cuerpo? Dice Porque en él habita corporalmente. Toda la plenitud de la Deidad. María, cuando parió ese cuerpo, estaba pariendo toda la plenitud de la divinidad de Dios. Dios, ¿qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Esa parte, yo la entiendo. Lo que no entiendo es por qué no se le explica a la... Perdona, porque acá hay una cantidad de personas y ellos están gozándose de lo que estamos viviendo ahorita. De la explicación de la palabra. Pero muchos están como yo, no entienden. Ellos entienden, el único que no entiende es usted. Bueno, vamos a aceptarlo así porque Cristo siempre fue humilde y acepta. Pero cuando usted dijo aquí que la palabra escasea, escasea. Y por eso vengo, porque ha escaseado bastante en usted. Y tengo que mostrárselo con capítulos y versículos para que si usted es un hombre que ame la verdad y es un hombre de fe, usted la pueda agarrar como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero esa no es la actitud suya. Usted lo lee y en vez de decir, habla, Señor, que tu siervo escucha, usted dice, es que aquí la gente no entiende, es que no me entiende. No es que no lo entendamos. Es que usted no acepta la palabra de Dios tal y como viene, como palabra de Dios. Le da vuelta, le da vuelta y todo el mundo se está dando cuenta lo que usted está haciendo. ¿Usted cree que la gente no tiene ojos, no tiene inteligencia, no tiene oídos? Claro, si todos somos hijos de Dios y somos hermanos en Cristo Jesús. El hecho de que uno no haya entendido un pedacito, eso dice la palabra en Mateo 24, 24. Es necesario que estas cosas acontezcan para que nosotros podamos preguntar, buscar con la necesidad al que sabe y entender. Y es necesario, porque no estoy entendiendo yo nada más, sino mucho. Aplausos por el hermano, así es, así se habla. Le felicito por su sinceridad y porque realmente está buscando. Vean si es necesario la apologética o no es necesario. Vean cómo el hermano se da cuenta que eso a él nadie se lo había explicado. Vean cómo el hermano se lo había explicado, que él lo enseñaba y pensaba estar en la verdad. Hasta que alguien le muestra con capítulo y versículo y él dice, tenemos derecho a aprender, pero ¿cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? Y aquí la necesidad de que los jóvenes hoy sean como Samuel, que cuando escasea la palabra de Dios, sean valientes, como dice Juan, y perseveren en la palabra para poder vencer al enemigo. Vean cómo lo engañaron y así como a él tienen engañado a gran cantidad del pueblo y se llaman cristianos. Pero no se sabe en el guión. Presenta una obra que es distinta a la de Cristo. Un evangelio distinto al de Cristo, aunque se llamen evangélicos, cristianos. Y él me habló, donde me decía que el evangelio es para todos, pues todos somos cristianos. Pero yo le dejo que decir a ustedes, el sonido como que bajó o algo así, ¿qué pasó con el sonido? ¿Le hicieron algo o bajó? ¿Está bien? ¿Se oye bien atrás? Ah, no, dice que está bien. Pero si quiere, póngale un poquitico, a ver, ahí, 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 bueno, ahí. Ahora van a ver ustedes que yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Que el evangelio es para, para todo y cada quien lo interpreta como le venga en gana. No, miren, cuando la persona interpreta el evangelio como le viene en gana, se aparta de Dios, lo dice Pablo a los gálatas. Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 6, lo lee usted. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, lo lee usted. Gálatas 1, 6. Una preguntita, así por curiosidad. ¿Usted alguna vez fue católico? Bueno, no fui católico, estuve, me formé en un colegio católico. ¿Fue bautizado en la iglesia católica? Sí, fui. Ya, no me diga más, ya no me diga más, ya estamos claros. Todo el mundo entiende lo que es él. Era católico y se salió. Bueno, en Gálatas... Nunca llegué a Católico, estuve allí, pero nunca fui católico. ¿Fue bautizado en la iglesia católica? Fui bautizado, pero hasta ahí nada más, entiende, porque viví aquí, fue el cura de paseo a mi pueblito y bautizó. Pero, ¿qué hacemos con que te bauticen y ni siquiera te dicen que es el bautismo? ¡Vean! La culpa de nosotros, la culpa de nosotros no es culpa de él. Es que nadie le ha predicado. Ahorita sí es culpa de él. Ahorita, si él no acepta, es culpa de él. Porque ahora sí alguien le está predicando. A ver, Gálatas 1, 6. Atención, el Evangelio no es para todos. ¿Cómo, Padre? Que el Evangelio no es para todos. ¿Qué está diciendo usted? Se lo traduzco en castellano, para que no me lo entiendan mal. Que el Evangelio no es para que todos lo agarren y digan lo que les dé la gana. ¿Ahora sí me expliqué? Más claro no puedo. Que el Evangelio no se puede interpretar por su propia cuenta cada quien. Porque en vez de acercarse a Dios, se apartan de Dios. ¿Dónde está escrito? Colosense, que es Gálatas 1, 6. Gálatas 1, 6. Gálatas 1, que está antes del 2, 6. Ah, escuchen. Hermanos. A quien sea la gloria por los siglos, de los siglos, amén. 6, el 6. Ah, el 6. Escuchen, el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que se llamó, del que os llamó para nosotros, débiles, y que vosotros... No, se pasó para otro lado, que no era. No, ok, arriba. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, a gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. Dice, estoy maravillado de que el mundo entero vea, que el que sigue un Evangelio diferente, se aleja de Dios que lo llamó por medio de Cristo. Dice, aquí en San Fernando, el que sigue un Evangelio diferente, se llama cristiano. Y funda una iglesia. Y le dice, vente conmigo y serás salvo. Pero la Biblia, que es palabra de Dios, que ilumina la mente y el corazón del ser humano, dice, así no es. El que se pase a otro Evangelio, se aleja de Dios. Y me sorprende que ustedes se alejen de Dios, pasando a otro Evangelio. Si algún día ustedes, yo no lo libre de eso, se meten a una secta, se pasan a otro Evangelio. Se salieron, se apartaron de Dios y de la gracia. Repítanlo. Veanlo con la lupa, porque estamos escudriñando las Escrituras. De que tan pronto hayáis alejado... ¿Dónde sigo? El 6. O sea, repito. Sí. Dice... Estoy maravillado. Estoy maravillado. Impactado. Sorprendido. Anonadado. De que tan pronto hayáis alejado... Subrayen la palabra, alejado. De que tan pronto se hayan... Alejado. ¿De quién? Del que os llamó. De Dios, que los llamó como a Samuel. Samuel, Samuel. Que los llamó por la gracia de Cristo. Me sorprende que hayan católicos que se hayan alejado de Dios como él. ¿Cuándo? Cuando se pasaron a otro Evangelio. Óiganlo. No que haya... No, no, no. El pedacito donde dice... Y se pasaron a otro Evangelio o algo así. Dice... Que... Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó... Por la gracia de Cristo. Aquí está el pecado. ¿Cuándo se aleja de Cristo? ¿Cuándo? Dice... Para seguir un Evangelio diferente. ¡Bárbaro! Eso no lo saben los católicos. Que cuando se sigue un Evangelio diferente... No se meten a cristianos. Se salen del camino de la gracia. Se alejan de Dios, que los llamó. No lo saben. No lo saben. No lo saben. Pero, Señor, Cura... Nosotros no nos hemos alejado. Porque nosotros no nos hemos pasado a otro Evangelio. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros tenemos la misma Sagrada Escritura. En la misma Biblia. Es el mismo Evangelio. o claro que antes de que usted me lo diga ya lo dijo pablo oiganlo vuelvo a repetir no te iba y no que haya otro no hay otro evangelio es el mismo y si es el mismo entonces porque la gente se ha ido coche sino que hay alguno hay algunos no digamos nombres hay algunos que os perturban que los perturban y si ustedes ustedes son malditos porque ustedes adoran imágenes ustedes están en la iglesia católica la gran prostituta el papa es la bestia vente con nosotros se van a condenar se van a ir para el infierno con tu y ropa los perturban a ustedes maría no es madre de dios maría tuvo más hijos los perturban a ustedes los perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo y quieren pervertir bar el evangelio de cristo esa es la tarea de la secta en el mundo entero y alguien lo tiene que decir por dios pervierte en el evangelio de jesucristo si cargan el evangelio pero lo perdieron necesito una vida católica un instante allí hay una biblia agarra uno ahí y busquen a ver como dice ahí en la parte que viene en la parte que viene bueno me preocupa de que ustedes se hayan alejado de dios cuando se pasan a otro evangelio y no es que hay otro evangelio lo que pasa es que hay testigos de los pentecostales pentecostales unidos evangélicos mormones adventistas que os perturban y quieren como es que hizo la palabra pervertir mire la palabra son pervertidos pervertir el evangelio de cristo y escucha lo que viene advertencia por favor no lo escribí yo lo escribió pablo con la sabiduría de dios con una profecía mirando hacia el futuro cuando llegaron los evangélicos que dijo pablo más si aún nosotros o un ángel del cielo si aún nosotros en el caso de martín lutero que era sacerdote católico aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente les anunciaran otro evangelio diferente diferente del que os hemos anunciado un diferente un evangelio diferente del que hemos anunciado quieren ver lo diferente veanlo se lo voy a mostrar que es un evangelio diferente el que el hoy nos propone como pentecostal unido cuál es el evangelio de los pentecostales unidos que no existe el padre que no existe el Espíritu Santo, solo Jesús, por eso lo llaman solo Jesús. Es un evangelio diferente. ¿Saben un evangelio diferente? ¿Saben qué es? Los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, es un evangelio diferente. ¿Saben qué es un evangelio diferente? Que digan, Cristo no está en la hostia, es un mero símbolo. Eso es un evangelio diferente, pervertido. ¿Saben qué es un evangelio diferente? Que digan, la iglesia católica, que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, en la gran Babilonia, en la gran prostituta. Eso es un evangelio pervertido, diferente. Y dice, pero si viniera nosotros mismos, un ángel del cielo, anunciarle un evangelio diferente, vean lo que dice la Biblia. Sea anatema. ¿Cómo dice ahí? Sea qué. Otra vez, dígalo. Sea anatema. Sea anatema. Nosotros no entendemos qué significa anatema. Por eso pedí la otra Biblia. A ver, la otra Biblia. Escuchen. Si a alguien le predica otro evangelio. Sea maldito. No, no. Léalo desde atrás. Pero si nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara una buena noticia diversa, de la que hemos anunciado. ¿Qué significa anatema? Sea maldito. ¿Qué significa anatema? Sea maldito. Si esto es verdad, y no puede ser mentira, porque es palabra de Dios. Por eso en la iglesia se nos acostumbra cuando se lee, se dice palabra de Dios, y el pueblo responde. Se alabamos, Señor. Eso no es mentira, eso es verdad. Y dice la Biblia, el que venga a predicarle el evangelio de otra manera, sea maldito. Ah, bárbaro. Pese en esas palabras. Analicen esas palabras. No dice, el que venga a predicar el evangelio como a él, le da la gana de otra manera, distinto como ustedes lo predicaron. Ese es un cristiano verdadero. Ese es un cristiano evangélico. A Petróleo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Ese es un maldito. Padre, qué falta de caridad. Qué falta de tolerancia para con nuestros hermanos separados. Les aseguro que eso no es mío. Vaya, reclámenle a Pablo. Y no le reclamen a Pablo. Reclámenle a Cristo, porque Pablo se presentó, lo pueden leer, en Gálatas 1.1, cómo se presentó Pablo. Ustedes lo buscan, yo no lo voy a leer ahorita. Él ha sido elegido, y ustedes lo saben, Camino a Damasco, Hechos 9, elegido por el mismo Cristo, él le trabaja a Cristo, y es el mismo Cristo, por medio de Pablo, que dice, el que venga a predicar el Evangelio, como lo hacen, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, los protestantes, de otra manera, sea maldito. ¿Faltó Cristo al amor? ¿Faltó Cristo a la tolerancia? No, esa es la verdad, al desnudo, al descubierto, pero la gente no lo quiere ver. Prefieren ver la mentira, contraje de verdad. ¿Y cuál es el trabajo mío? Mostrarle al mundo, que los hermanos separados, han sido engañados. Veanlo, no por maldad. Estoy peleando. Les estoy predicando el Evangelio, con capítulos y versículos. Siga. Ven. Escuchen lo que viene. Otra vez. Otra vez. Como ya se lo he dicho, y ahora se lo repito. ¿Por qué lo repite? Me viene profundo. ¿Por qué lo repite? Porque a los católicos le entra por aquí, y le sale por aquí. Otra vez. Como ya se lo he dicho, y ahora se lo repito, si alguien les anunciaba una buena noticia diversa de la que recibieron, sea maldito. No me tiren piedra a mí. Yo solamente soy un instrumento como este micrófono. que se lo repite. Habla, señor, que tu siervo escucha. ¿Y qué dice Dios? El que les predique otro Evangelio distinto como ustedes lo recibieron, sea maldito, aunque sea un ángel bajado del cielo. ¡Ah, bárbaro! Ahora los católicos piensan que meterse a el evangélico, dice, usted sabe que mi tía se metió a cristiana. ¡Qué bárbaro! La ignorancia es atrevida. No, señor. Entonces, cuando usted me dice con el respeto que usted merece, es que cada quien puede agarrar el Evangelio porque el Evangelio es para todos y cada quien lo puede interpretar a su manera, eso no es verdad. Y ese es el trabajo de los falsos profetas. Y dice Pablo que ese trabajo por los falsos profetas es obra del diablo. Está escrito Segunda de Corintios en la Reina Valera. Sí, Segunda de Corintios. Ahorita le doy el número de teléfono. Segunda de Corintios. Capítulo... Segunda de Corintios. Capítulo 11. Perdónenme, perdónenme, pero me voy a tomar el atrevimiento de explicarle esto porque ahí está el secreto por el cual hay tantos evangélicos que se llaman cristianos y que dicen que ellos creen en el Evangelio pero no saben lo que está pasando. Segunda de Corintios. Capítulo 11. Versículo 1. En adelante. Dice de la siguiente manera. Ojalá me toleráis un poco de la cura. Locura, locura. Otra vez. Ah, ok. Ojalá me toleraréis un poco de locura si tolerarles. Otra vez. Si tolerarles. Se lo traduzco en castellano. Dice Pablo cuando predicaba el Evangelio la gente decía que Pablo estaba loco. Y dice Pablo ojalá me soportaran un poquito esa locura. Así como muchos de los que nos siguen por las redes sociales le dicen ese cura está loco. Pues ojalá me soporten un poquito de esa locura y escuchen y comparen busquen capítulos y versículos. Dale. El segundo dice porque ocelo concelo de Dios que me oigan los obispos del mundo entero usted usted está para los oídos monseñor para que no me y que lo oigan los sacerdotes del mundo entero lo que significa la palabra celo apóstolico viene de los apóstoles y es un celo y es un celo y las mujeres saben lo que significa celos no hay que explicárselo y dice la Biblia apóstolico que cuando yo estaba en el seminario a mí me enseñaban que el celo apostolico y no permitir que viniera hacer un matrimonio porque tengo celo apostolico bárbaro que pecado eso no es celo apostolico eso es falta de fraternidad falta de amor falta de sentirnos iglesia el celo apostolico oiganlo el celo apostolico ustedes lo van a ver celo apostolico significa celo de las almas yo quiero que las almas vayan a Cristo pero el diablo se las quiere robar y yo voy a hacer todo lo posible para que las almas no vayan al diablo sino vayan a Cristo eso se llama celo apostolico no quiero que se condenen lo que está haciendo el padre toro hoy aquí e invitar a los católicos y a los evangélicos para predicarle a los evangélicos se llama celo apostolico porque no quiere que los evangélicos se condenen quiere que los evangélicos oigan la palabra de Dios que los puede salvar escuchen otra vez el celo porque os celo con celo de Dios con celo de Dios celo apostolico y cual es el celo que siente lupita cual es el celo el celo dice el esposado con un solo esposo el único esposo es Cristo y los he esposado con un solo esposo pero como se pueden pervertir quien lo va a pervertir ya va alguien lo va a pervertir sonido 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 yo tampoco me oigo ahora si a ver quien lo va a pervertir y como lo va a pervertir oigan un solo para presentaros como una virgen pura a Cristo yo quiero que sean de Cristo como una virgen pura sin contaminación pero temo celo apostólico temo temo miren el celo temo que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva el diablo engañó a Eva miren como los evangélicos engañan a la gente y dice Pablo ese es mi temor tengo celo no quiero que los engañen temo que como la serpiente engañó ese es el trabajo del diablo engañar ese es el trabajo de las sectas engañar a la gente sencilla como este hombre porque nadie le predicó porque nadie le enseñó temo que la serpiente como engañó a Eva con su astucia engañó a Eva vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de las sincera fidelidad a Cristo sus sentidos sean extraviados como se van a extraviar respiren profundo con doña lupa como se extravían atención veanlo si no está la vida no me crean como se extravían de Cristo dice porque si viene alguno predicando a otro Jesús como lo extravían porque vienen predicando a otro Jesús a otro Jesús en el caso de la iglesia de él a un Jesús que corporalmente no es Dios a otro Jesús pero yo hablo de Jesús claro que sí pero lo están hablando de otra manera presentan otro Jesús lo te digo un Jesús que no es Dios tampoco que es un ídolo o que el arcane Miguel ese se llama otro Jesús así el diablo perverte la mente como lo hizo con Eva la serpiente antigua y yo siento celo apostólico en lo que hay aquí en mi corazón si ustedes rajaran mi corazón al rojo vivo detectaría si se pudiese detectar que 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 le predico a evangélico no porque los odio porque los amo con amor de dios y los celos con celos de dios porque no quiero que el diablo que engañó a Eva los engañe predicándole otro Cristo pero no solo eso no solo eso le predican otro Cristo que más dice hemos predicado o sea otro Jesús que hemos predicado y si recibí otro espíritu que el que habéis recibido otro espíritu del que habéis recibido repiren profundo ahí viene ahí viene del que hay recibido otro evangelio que el que habéis aceptado otro evangelio del que ustedes han aceptado y miren que dice Pablo siento malestar porque ustedes lo toleran lo aceptan tan frescolita veanlo veanlo dice y bien lo toleran otra vez y bien lo toleran bien lo toleran oye un católico debería me vienen con otro Jesús chao contigo me predican otro evangelio chao contigo pero no yo atiendo el que sea en mi casa yo soy ecuménico aleluya gloria al señor yo atiendo los testigos jova yo atiendo los pentecostales yo atiendo los evangelicos porque yo soy ecuménico salga el uno y entre el otro quienes hacen así las prostitutas salga el uno y entre el otro oh no y escuché por favor sabe que dice Pablo el colmo que a esos que vienen predicando otro Jesús otro espíritu otro evangelio la gente lo acepta pero no solamente lo acepta como lo llama la gente lo llama apóstoles superapóstoles escucha con la biblia católica también como lo llama ahí y a ver como lo llama sigue y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles aquí la biblia protestante ya aquellos los que vienen predicando otro cristo otro evangelio la gente lo llama grandes apóstoles como lo llama la biblia católica pienso no ser inferior en nada a esos superapóstoles pienso no ser inferior a nada a esos superapóstoles por eso estoy aquí yo pienso como Pablo no me siento inferior a esos superapóstoles que vengan vamos a ver son apóstoles conocen la biblia vengan porque no vienen ustedes creen que si esos pastores verdaderamente tuvieran la verdad no estuvieran aquí estamos los que no saben estamos en la cuna del protestantismo en Venezuela porque no vienen me dicen por ahí una información más o menos dos mil dos mil quinientos pastores eran que había más o menos no sé cuántos dos mil quinientos pastores evangélicos y cuántos juras cuarenta bárbaro pero no pero la biblia dice que son la gente como los trata otra vez como los trata como lo llama superapóstoles como lo llama la gente superapóstoles una vez a mí me invitaron a trabajar a una comunidad y yo cuando se llama se llama como es que ay se me dio como es bueno una comunidad y era por diciembre y me dice el padre uno padre que trabajaba conmigo para donde lo mandaron yo le dije para maporal dijo quien cree en ti señor no morirá para siempre pobrecito y yo me quedo esto aquí y después lo agarré y le dije por qué me dijo eso yo porque yo estuve el año pasado allá y cuando era la misa los protestantes me montaban una tarima al frente de la iglesia y no me dejaron celebrar la misa ninguna misa de la guinaldo y no pudimos hacer nada esto tomado por los evangélicos yo dije pues yo voy para allá y como yo tengo un sonido bueno también me llevé mi sonido y yo dije que me pongan a mí al frente de mi iglesia que se la pongan yo llegué allá nadie me recibió tú sabes que uno va pendiente que lo reciban a mí me pasó lo de cantifla de la cuerda el padrecito nadie me recibió y al fin llegó un señor y me dice usted que hace aquí yo le dije yo soy el cura que vengo aquí pierde el tiempo todo el mundo se metió en evangélico y le dije y la catequista que era amiga mía y la catequista dijo anoche se le entregó al pastor ¿qué dijo? se entregó al pastor ¿cómo es? se entregó bueno usted el lenguaje de ellos no se entregó ya no es y le dije ay bárbaro y por qué se fueron dijo usted no sabe señor cura es que llegó un superapóstol me acordé el nombre gotopo me acordé el nombre gotopo superapóstol traído de israel y viene quiere él va a convertir al papa y va a convertir al obispo yo le dije que me convierta primero a mí ¿dónde está? digo tiene una campaña en tal parte le dije para allá voy y me fui había reunido todo el pueblo y había convertido a todo el mundo y yo llegué y le dije vengo para que hablemos digo en privado le dije no en privado no en público porque la gente tiene que saber quién tiene la verdad usted o yo si el mentiroso soy yo me voy si el mentiroso es usted se va o yo era así duro yo era así duro ahorita que soy blandengue pero en aquel tiempo era muy duro y le dije se va o me voy yo no no así no me gusta así no me gusta yo le dije entonces yo en privado le dije no se va o no el hombre dijo ya vengo agarró la moto y se fue y dejó la gente esperando para el culto iba a comenzar el culto estaban diez pastores ahí le dije ¿qué pasó con el con el superapóstol dijo se fue le dije ¿quién de ustedes se va a montar la tarima conmigo? no ninguno nosotros no somos los culpables el culpable que se fue hablé con él le dije entonces denme chance denme chance para yo predicar digo no el culto se acaba y agarró el micrófono el culto se acabó le dije préstenme el micrófono me cortaron el sonido pero yo siempre cargaba una cornetica agarré mi cornetica mañana a las nueve de la mañana todo el que quiera aquí al frente de esta tarima voy a poner mi tarima y mi sonido que traje y vamos a a debatir con los pastores que vienen y si no vienen es porque son unos mentirosos al otro día a las nueve de la mañana estaba estaba el pueblo todo menos los pastores y cuando comenzaron sabe quien fue la que me hizo la primera pregunta la catequista que recién se había convertido a protestante cuando era catequista de la iglesia católica no sabía una cita y ahora ya se sabía casi que pastora y me dijo yo quiero debatir contigo le dije si me gusta venga y le pasé debatimos hasta donde ya pudo se le acabaron las citas a mi no se me acabaron y le dije pase otro pasamos todo el día el señor de ahí cuando vio que la cosa iba para largo dijo padre yo estoy muy emocionado si quiero mato un animal para todos mate los papitos carne asada para todo el mundo era eso era el domingo de Ramos el lunes nos fuimos a otra comunidad el martes a otra comunidad toda la semana santa y en cada comunidad me traía a toda la gente otra vez a la iglesia y el domingo celebramos la resurrección de Cristo fue la iglesia el pueblo volvió toda la iglesia católica y los protestantes no quisieron hablar conmigo porque la mentira dura hasta que llega la verdad pero la gente lo considera super y ahora miren lo que dice la biblia a los ojos de los hombres superapóstoles a los ojos de Dios versículo 13 a los ojos de Dios el versículo 13 a los ojos de Dios que son porque estos son falsos apóstoles que ya un momentito no me corran no son superapóstoles como lo llaman los evangélicos los cristianos evangélicos vienen superapóstoles no en realidad eso es en la mentira ellos viven en la mentira y en la mentira son superapóstoles pero en la realidad otra vez porque estos son falsos apóstoles ya va yo quiero que lo dijeran porque esto otra vez porque estos son falsos apóstoles Dios mío santo vean pueblo cristiano si son apóstoles claro que sí vienen de parte de Dios claro que sí traen la Biblia claro que sí son apóstoles el único problema ¿cuál es? que son falsos o sea es como que usted yo le dé un billete usted me usted me dice mire yo quiero comprarme un queso y usted me dice vale cien dólares y yo le doy los cien dólares el único problema que son falsos es el único problema es el único problema me daría el queso por esos cien dólares pero si es un ignorante que no conoce los billetes le meto gato por liebre se fue contento con cien dólares y cuando vaya a comprar no se lo reciben porque el ignorante paga después las consecuencias cuando se encuentre con la realidad en la realidad son falsos apóstoles y como lo llama pablo otra vez dice que se disfrazan no falso apóstoles porque estos son falsos apóstoles vean vean obreros fraudulentos que se disfrazan obreros obreros fraudulentos obreros fraudulentos los venezolanos sabemos que es fraude bueno obreros eso eso fraude fraude obreros trabajan miren que son obreros trabajan van casa por casa van por las calles más que ustedes trabajan más que ustedes son obreros pero cometen fraude de qué manera cometen fraude oigan por favor que se disfrazan como apóstoles de cristo cometen fraude se disfrazan no son no son apóstoles de cristo aquí hay un sucesor directo de los apóstoles con la sucesión apostólica a través de la imposición de manos en la iglesia que tenemos en la iglesia católica en la iglesia que tiene la sucesión apostólica los verdaderos apóstoles de cristo tenemos esa dicha esa gracia allá no allá se disfrazan como yo soy pastor yo soy apóstol mucho gusto yo soy evangelista mucho gusto yo soy profeta se ponen en el título se disfrazan de apóstoles de cristo atención y no es maravilla no se sorprendan porque Dios mío santo respiren profundo lo que viene porque porque el mismo satanás eso está mucho bueno porque porque estos son falsos profetas perdón falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo y no se maravilla y nos es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz no es maravilla porque el mismo diablo se disfraza por eso la mayoría de protestantes dicen que yo estaba en oración y un ángel un ángel me inspiró un ángel porque los mormones porque un ángel le inspiró el diablo se disfraza de luz y ahora vean como la biblia llama a los protestantes a eso un ángel pastor como lo llama pongan cuidado así que no es extraño no es extraño miren que la biblia llama a los protestantes ministros de satanás pongan cuidado ministro del diablo pongan cuidado no es extraño no lo digo yo el mismo diablo se disfraza de ángel de luz no es extraño si también sus ministros como llama a los protestantes sus ministros ministro de quien es un poquito para atrás otra vez no es maravilla porque el mismo satanás de quien está hablando de satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también son ministros los ministros del diablo a los protestantes los llaman ministros de satanás y como se disfrazan se disfrazan como ministros de justicia se disfrazan como ministros de justicia nosotros no tenemos pecado aleluya gloria del señor los pecadores son los católicos nosotros no bueno